Buscando generar un impacto en la educación turística del departamento y el país, la Universidad del Magdalena es epicentro del Workshop de Construcción de Capacidades en Turismo Sostenible y Gestión Ambiental del proyecto Erasmus+, STOREM, Sustainable Tourism, Optimal Resource and Environmental Management. El propósito es la transferencia de conocimiento, la transferencia de capacidad de parte de socios europeos con mucha tradición y mucha relevancia en el tema de turismo sostenible hacia socios latinoamericanos que tienen un desarrollo pero que quieren avanzar, crecer en el tema de turismo sostenible. Otro punto importante es que por estatutos y por políticas internas de la universidad contemplamos la inclusión de personas en condiciones vulnerables y sobre todo los desplazados. Para la coordinación del proyecto fue muy atractivo esto y muy importante porque es un punto clave en el desarrollo del proyecto. Entonces, tener un aliado como la Universidad del Magdalena con esas características era vital. Como parte de la agenda académica se llevó a cabo el Seminario Público en Turismo Sostenible y Gestión Óptima de Recursos, en el que se presentó ante miembros de la comunidad académica y el sector hotelero y turístico de la ciudad el programa de maestría en turismo sostenible y responsable de esta casa de estudios que se encuentra en proceso de construcción. Es una oportunidad para que podamos seguir e iniciar también a salvaguardar estos escenarios donde aún todavía el turismo sostenible no llega de la manera como debe llegar y la Universidad del Magdalena está llamada a realizar ese tipo de acercamientos y a realizar ese tipo de capacitaciones en la comunidad. Su principal objetivo es el hacer una prestación de la dinámica turística de tal manera que asegure que ese turismo no va en detrimento de la sociedad, no va en detrimento del medio ambiente. Este evento, que se extenderá hasta el martes 10 de diciembre, se produce en busca del desarrollo socioeconómico de la región y equipará a los académicos, profesionales del turismo y administraciones con el fin de priorizar el manejo de recursos ambientales y el turismo sostenible.